¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Abra! 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 ¡Gracias! ¡Sc peuple! ¡Asíbulo! ¡Fuera, fia! ¡Fuera, fia! ¡Fuera, fia! ¡Fuera, fia! ¡Traje! junta un plato brazo 1 siempre vienes arriba ¡Arriba! ¡Sale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ambro! ¡Otra vez! ¡Ambro! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Uno más! ¿Dónde son las chicas? ¡Fuerte! 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 ¡Uno! ¡Otrre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y 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 hoy es tu orgullo, el reguito es el orgullo hoy es tu orgullo, el reguito es el orgullo ¡Gracias, Julio! ¡Gracias! Si el orgullo es ilumino Si el llave contestó Si el llave contestó Hoy es orgullo El negrito es el rey ¡Aquídate! Hoy es orgullo El negrito es el rey ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo va a ser? ¡Vamos a hacer el trabajo! ¡Míganse! ¡Míralo! ¡Muy bien! Si a mí la más rojo El matrimonio de la voz Ella se fue con los ocho Si el gole entregamos cargo Ella se fue con los ocho Si el gole entregamos cargo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Toque! ¡Fuerzo! ¡Suscríbete! 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! 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 ¿Nos sosis sepan amas? ¡Sí! A ella le gusta reggaeton. ¿De reggaeton? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El perreo está perreo. 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 El perreo está perreo.